Estamos reinaugurando, relanzando locales de unidos y organizados en todo el distrito. Antes de ayer nos tocó en Toninas, ayer a la noche en Diabana Rivadavia y Carreras de Mar de Ajó. Esta noche lo hacemos en Santa Teresita en Avenida 41, el martes en 58 y 10 de Mar del Tuyú, el jueves sobre Avenida Tucumán en Costa Azul, el viernes calculamos que también sobre Tucumán en Mar de Ajó Norte y así, bueno, en cada lugar que estamos, estamos relanzando públicamente lo que es la militancia que nunca hemos dejado de hacer, ni cuando decían en enero del 2016 que estábamos muertos enterrados, estamos demostrando que el kirchnerismo cada día está mejor y que tal cual yo decía hace un año y medio atrás, muchachos no se preocupen, quédense tranquilos, cada día que pase va a quedar claro para la gente, que es lo que nos interesa, que Cristina fue la mejor y van a ignorar el gobierno nuestro, que fue el gobierno de la gente, no un gobierno unos pocos, para unos pocos como es este, y que bueno, que no era campaña del terror lo que nosotros hacíamos en el 2015, lamentablemente nos quedamos cortos y estos tipos no hicieron, dejaron chica esa campaña del terror porque ellos hicieron un gobierno de terror estos 18 meses. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner adelantó que había que ayudar a la gente a organizarse y bajo este alineamiento, digamos, ¿cómo se va a accionar en el territorio? Es eso, nosotros tenemos que entender, como lo venimos haciendo, no desde ahora, desde hace mucho tiempo, que somos un nexo entre la gente un poco alejada, un poco de la política, de lo común y lo que es el núcleo duro de la política. Tenemos que hacer el nexo y explicarle a ese que hoy no puede comprar su garrafa, a esa docente que pensó que porque había podido comprar un cero kilómetro y le creyó a Vidal en la campaña que iban a hacer sueldos dignos de 46.000 pesos y ahora se da cuenta que solamente le dan el 21% contra un inflanceo de 40 y por las dudas los cagan a palos, que se equivocaron, pero no se equivocaron de mala fe, creyeron, creyeron. Esta bestialidad, esta mentira atroz que hizo el macrismo, esta mentira violenta que hicieron a la sociedad, en todo lo que busques, no iban a sacar los derechos adquiridos, sacaron las pensiones a los discapacitados, han destruido los hospitales, ahora están yendo por las jubilaciones, van a subir 10 años la jubilación. Este es el país del nunca jamás, lo que pasa es que mucha gente se había olvidado después de 12 años de un gobierno nacional y popular y de bienestar, que estaban estos tipos, que estaban estas lacras, que eran las mismas que estuvieron con Martínez Dios, las mismas que fueron parte del gobierno de Menem y las mismas que después explotaron con De la Rúa.